¡Sin Murtaza! Mi nombre es Sebastián Cristi y en esta oportunidad voy a comentarles por qué la izquierda internacional ha ido ganando todas las batallas, especialmente en Latinoamérica y en España, a pesar de ofrecer solo división y empobrecimiento social y cultural en los países que va conquistando con herramientas que aparentemente son democráticas o que, según lo que podemos apreciar, mirando por encima del agua, parecen ser democráticas. Antes quiero agradecerte por acompañarme. Si estás viendo esta emisión en directo o en diferido, te pido que le des me gusta al video si te parece que el contenido debe conocerse y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias también a quienes nos apoyan constantemente con información. Muchos de los contenidos que comentamos aquí, de hecho, se diseñan de acuerdo a la información que muchos de ustedes nos van proporcionando cada día. Y para todos ustedes que están participando en el chat, gracias también por compartir sus ideas y comentarios con nosotros, las personas que estamos aquí, en la vereda. Bien, ¿de qué se trata el título de este programa? Para nadie es nuevo, el concepto del juego del ajedrez se basa en la estrategia, en pensar anticipadamente no en las jugadas de uno mismo, sino concentrarse mucho más en las del oponente. A lo largo del juego, y a veces cuando recién se abre el juego, dependiendo de la habilidad que yo posea para leer a mi adversario, yo como jugador voy conociendo a quien está frente a mí, y en base a mi experiencia comienzo recién, entonces, a armar mi estrategia, para intentar ganar en base a lo que ya puede identificar como las debilidades de ese oponente. En el caso de jugadores experimentados, la situación es parecida, pero a la vez muy diferente. Un jugador de campeonato no comete el error de llegar a la partida en blanco. Primero estudia a su adversario viendo sus juegos anteriores con diferentes tipos de jugadores, y cómo utiliza o cuánto conoce las diferentes estrategias. Me imagino que muchos de ustedes habrán visto la serie Gambito de Dama, y cómo la protagonista veía sobre su cabeza decenas de combinaciones de posibles jugadas al mismo tiempo. Así es como piensa un campeón de ajedrez, que a veces son personas completamente obsesionadas con la estrategia, con el juego, con derrotar a sus oponentes a como dé lugar. Hay un detalle, eso sí. En el ajedrez, las reglas son claras, conocidas, y es imposible hacer trampa. En la política, en cambio, esas reglas no son tan claras, y las estrategias tampoco siempre conocidas. A pesar de que en ambas se juega con estrategia, las reglas son las que diferencian al ajedrez de la política. Por eso, hoy día quería partir explicando de qué se trata el ajedrez, por qué necesitamos entender que a pesar de que la política debiera ser tan transparente como un tablero de ajedrez, con sus reglas bien plantadas y establecidas, definitivamente es lo que los jugadores tratan de hacernos creer. Cuando en realidad se trata mucho más de un juego de dados con los cachos, el dudo. ¿Lo recuerdan ustedes? Imagino que la mayoría de ustedes alguna vez lo tiene que haber jugado o ha visto jugarlo. Pero para poder explicar por qué hoy día decidí hablar del tablero de ajedrez para representar lo que pasa entre la izquierda y la derecha en el mundo, les voy a pedir que nos concentremos en la limpieza de este juego. En esas reglas conocidas por todos y donde lo que hace vencer a uno y perder al otro tiene más relación solo con su experiencia, conocimiento de las diferentes estrategias o conjunto de jugadas. Y por supuesto de su capacidad de leer al adversario en todo momento, desde que se inicia el juego. Y por supuesto aquí también existe un vencido, que es esa persona con menos experiencia, con menos capacidad de lectura de los movimientos de su oponente y en realidad con muy poco conocimiento de las estrategias que ya se han utilizado por los grandes jugadores a lo largo de la historia. Todos sabemos cuáles son los movimientos permitidos para cada pieza en el tablero y suponemos que el adversario también los conoce, los reconoce y los acepta. Algunas piezas tienen mayor poder que otras en cuanto a su capacidad de movimiento, pero todas están siempre en riesgo y equivocamos o equivocarnos en la estrategia me puede hacer perder la reina. Aunque eso no significa perder el tablero, no necesariamente. A veces entregar la reina es necesario para poder ganar la batalla. Pero ese tipo de jugadas requiere de mucha experiencia, de mucha concentración, porque un solo error le va a dar el triunfo al contrincante. Y en ajedrez, quien gana el tablero, gana la guerra. No hay batallas intermedias. Las batallas en el ajedrez se dan en medio del juego, durante todo el transcurso del juego, cuando se van ganando o entregando peones, alfiles, torres, caballos. El jaque mate decide la guerra completa. No hay nada que jugar después de eso. La única alternativa es iniciar un tablero nuevo, un juego nuevo, una nueva guerra. La izquierda y la derecha vienen jugando ajedrez, para decirlo de algún modo, desde comienzos del siglo XIX. Cuando comenzaron, ninguno de ellos conocía bien este juego, pero con las décadas han ido adquiriendo experiencia. Podríamos decirlo de esa forma, ¿verdad? Aunque ambas corrientes políticas olvidaron algo que era absolutamente básico en cualquier juego, sobre todo cuando se está representando a otras personas, que es el respeto a las reglas establecidas. La regla de oro en política era respetar a los representados, sobre todo cuando estamos en un régimen democrático, que es el que le toca jugar a las izquierdas y las derechas del mundo. La democracia, por definición, es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de ese mismo pueblo de elegir y controlar a sus gobernantes. Llevado este esquema a un tablero de ajedrez, el pueblo viene a ser las reglas claramente definidas y los políticos deben ser los jugadores que tienen que respetarlas para mantenerse jugando, mientras van moviendo, van haciendo los movimientos de las piezas para lograr los objetivos. Yo me voy a detener un minuto en este concepto antes de explicarles cómo se está jugando el ajedrez en este momento por parte de las izquierdas y las derechas a nivel latinoamericano, afectando especialmente a algunos países como Colombia, Venezuela, Cuba, Chile, Perú. Los políticos actuales, por lo menos los de gran parte de Latinoamérica, en realidad no creen en la democracia. Eso de que el pueblo es soberano y debe controlar a los políticos es solo una utopía de ignorantes. Está en la definición de Wikipedia. No va más allá. Es una utopía de ignorantes, como les decía, según el punto de vista de los propios políticos. Esa gente, los políticos, se sienten por sobre todo el resto de sus compatriotas. De acuerdo a su forma de ver, las cosas son seres superiores e iluminados a quienes tenemos que pagarles por el privilegio de tenerlos, con altos impuestos y sometimientos que debemos aceptar, porque el pueblo merece el sufrimiento y humillación para que ellos puedan decirles cómo deben manejar sus vidas. Así justifican su existencia y su modo de vida, sus ambiciones y esa hambre de poder que los caracteriza. La verdad es que nuestros políticos jamás han estado ahí para honrar su cargo, sino muy por el contrario. Una vez en el cargo, solo quieren más y más. Y si para obtenerlo tienen que transar con el mismo diablo, pues sencillamente lo van a hacer. Ya, como siempre, me desvío del hilo principal. Pero siento que es necesario recordar permanentemente quiénes son nuestros políticos de ambos sectores, para que no perdamos el foco de dónde está realmente el problema base que sufren nuestras democracias, o algo parecido a lo que debiera ser una democracia en realidad. Volvamos al ajedrez. El mundo político es un permanente juego de ajedrez. La izquierda revisa la historia de la derecha, analiza sus jugadas y realiza cada uno de sus movimientos a sabiendas de cómo va a reaccionar el oponente. Muy rara vez la izquierda se equivoca en sus predicciones. En realidad, las únicas veces en que la izquierda no acierta y le va mal es cuando entre las trampas que va haciendo en el camino, su oponente se da cuenta de estas trampas y reacciona con dureza. Solo en esas contadas ocasiones, la derecha ha vencido a la izquierda. Y ojo que aquí no estoy hablando de nosotros, de los ciudadanos, que somos los sacrificables peones en el juego. A quienes estoy definiendo hoy día como izquierdas y derechas es a esos jugadores políticos que están dispuestos a hacer trampa porque no se trata de servir al pueblo para ellos, sino de ganar. Nosotros somos solamente las piezas que pagamos las consecuencias. Ellos los que dirigen nuestros movimientos, nuestros destinos, por medio de engaños y promesas. Esos políticos son muy hábiles. Saben muy bien cómo mover cada pieza en todo momento. Quien mejor la mueva, quien mejor conozca el juego, es el que debería ganar. Y no se trata de qué sistema es mejor para el pueblo, es decir, derecha, izquierda, capitalismo, comunismo, ¿qué? Ese no es el objetivo de la estrategia política en manos de los actuales políticos. La finalidad, en realidad, es quién se queda con el poder. Y en eso, la izquierda ha aprendido muchísimo. Bueno, eso es más que obvio, excepto la luz de los resultados de las últimas elecciones en toda Latinoamérica. Pero la verdad, y aquí es donde les pido que pongan mucha atención, es que la izquierda no juega limpio. En esta democracia, no se juega limpio. Se aprovecha de una derecha que intenta jugar limpio a la democracia. Y justamente esa falta de limpieza en el juego es lo que ha provocado los desastres que todos conocemos. Cuando esos pueblos que han elegido a los jugadores de izquierda como ganadores están hoy día pasando hambre y sometidos a dictaduras y a la pérdida de todas sus libertades y de sus sueños. Cuando digo que la izquierda juega sucio, es porque así es. Si ponemos, por ejemplo, a dos adversarios a jugar en el tablero ajedrez, aunque se hagan trampa entre ellos, van a estar jugando un tablero ajedrez. Veseado o no, solo estarán frente a un tablero. Ambos van a estar concentrados en el juego, concentrados también en la estrategia o los cambios de estrategia en medio del juego y algunos muy pendientes de en qué momento podrían hacer trampa. Pero ojo, que aún no estoy hablando de un tablero ajedrez. Estoy hablando de un tablero ajedrez. Uno. Ojo con eso. Un tablero ajedrez que representa una batalla también. O en realidad una guerra entre ambos oponentes. Una. Recuerden que todavía me estoy refiriendo a esas cúpulas. Los verdaderos jugadores, los políticos que no juguían. No a los peones, las torres, los caballos, los alfiles, la reina o el rey. Ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar en que una de las partes podría ser una trampa todavía mucho mayor? Lo primero que hay que tener claro es que esos jugadores de izquierda no quieren llegar al poder para servir al pueblo, como dicta la democracia bien entendida, porque eso no existe en su ADN. No, y así tampoco, por supuesto, que todos los de derecha sean blancas palomas servidores públicos, ¿cierto? Porque sabemos que no es así. Hay muchos de derecha que actúan igual a los de izquierda, si no son incluso la mayoría de ellos. Al final, después de todo, son políticos contaminados con la antidemocracia. La mayoría de ellos no tiene idea lo que significa la democracia y quienes lo saben se pasan ese concepto por los bolsillos traseros del pantalón para decirlo en términos decentes. Y desde este momento, yo voy a cambiar las reglas del juego, así como lo ha hecho la izquierda a lo largo de las dos últimas décadas en toda Latinoamérica. Esto, lo que sigue a continuación, les va a permitir entender también por qué están ganando cada partida. La derecha se ha mantenido esperando la invitación al próximo juego. Siempre. Es inevitable que estos enfrentamientos frente al tablero de ajedrez se den permanentemente porque recordemos siempre que están en la pugna por el poder y no para mejorar la condición de vida de quienes los eligen en cada elección. El problema es cuando uno de los oponentes no se da cuenta del cambio de reglas del juego y siguen jugando con las mismas de siempre, convencido que tienen alguna opción de ganar jugando como siempre lo ha hecho. En este caso, la derecha comete dos errores garrafales que voy a definir, el primero como ingenuidad política y el segundo como comportamiento de corderos. Ingenuidad política porque siguen jugando con las mismas reglas de siempre cuando la izquierda hace muchos años que cambió por completo el reglamento del juego. Ahora los peones son las piezas más importantes aunque ustedes no lo crean y la derecha los sigue usando como si fueran desechables. Como si fueran los sacrificables. Los reyes y las reinas para la izquierda no son en realidad los que definen el juego a pesar de que el rey se supone que es el que se tiene que mantener de pie hasta el fin. Quienes deciden quién va a ganar el juego hoy día son las torres ¿Las torres por qué? Porque son las que enrocan las que ahora se mueven en cualquier dirección que permita el apoyo de pequeños grupos de peones dispuestos a sacrificarse y por eso la importancia de lo que antes no era importante. Mientras la derecha sigue distraída los movimientos de piezas que en realidad a la izquierda no les importan. La ingenuidad política de la derecha no es en realidad producto de una inocencia que no tienen ni conocen. Se trata de algo mucho más grave porque demuestra que no tienen idea contra qué se están enfrentando. En ajedrez sería como como si yo un absoluto neófito de este juego me fuera a enfrentar muy confiado en una partida contra Garry Kasparov creyendo que le voy a ganar cuando uno de los jugadores se prepara con tanta anticipación para enfrentar al otro que viene de algo así como la segunda división es muy improbable que pierda. La izquierda ha hecho esto preparando todos los posibles escenarios desde hace mucho tiempo y ese es un detalle del que la derecha no se dio cuenta nunca o al menos es lo que parece lo que parece ser cierto al ver que no estaban preparados para enfrentar la batalla lo que pasa es que la izquierda no juega un solo tablero sino cientos de tableros de forma simultánea la mayoría de esos tableros los gana la izquierda porque la derecha envía a jugar esas partidas a principiantes mientras la izquierda preparó meticulosamente a cada uno de sus jugadores a cada uno de los campeones que se va a colocar frente al tablero a jugar con amateurs y es difícil dimensionar la cantidad de tableros que se encuentran en juego simultáneamente algunos son prácticos algunos están en ejecución algunos son ideológicos muchas veces muchos de esos tableros los ganan por walkover ¿por qué? porque la izquierda los puso sobre la mesa les dio la partida al juego y nunca le avisó a la derecha que los había iniciado la derecha jamás se enteró que había una partida pendiente esos son los golazos ¿cierto? esas leyes esos pases profundos que pasan inadvertidos pero que terminan en un punto más para la izquierda que parece insignificante ese punto y que siempre termina convirtiéndose en la jugada que les dio la victoria final la derecha se concentra en un solo tablero pueden ser las elecciones como puede ser el cambio del sistema procesal penal la educación pública la salud la defensa del sistema de pensiones del sistema económico de la familia de los principios los valores la libertad el desarrollo el crecimiento lo que sea necesario para tratar de aferrarse al poder porque aunque esas ideas nos representan a muchos de nosotros siempre acordémonos que lo que mueve a los políticos no es lo mismo que nos mueve a nosotros aunque la bandera sea parecida a diferencia de la derecha la izquierda no se concentra en un solo tablero a la vez los mueve todos con la misma fuerza y son muchos tableros distrae a la derecha pareciendo darle más importancia a uno mientras en realidad está siendo su jugada maestra en otros tres o cuatro al mismo tiempo por ejemplo mientras estos políticos nos han mantenido distraídos con temas como la ideología y género con largas y acaloradas discusiones ustedes lo deben recordar hace un par de años atrás acerca de los baños para niños y niñas en los colegios baños donde niños y niñas iban a estar juntos van a estar juntos y de hecho ya se dan en algunos colegios la izquierda infiltró culturalmente a esos mismos niños niñas y niñas con ese lenguaje inclusivo con la necesidad de ser tolerantes empáticos e incluso ser parte de todo lo que ellos han instalado como diversidad sexual exploración de cuerpos en niños de cuatro años cinco años y los niños por supuesto no han aceptado como algo lógico es algo natural después de todo son los adultos sus guías quienes se lo están enseñando en el colegio y la derecha nuevamente perdió la batalla veamos otro ejemplo mientras la izquierda lanza proyectos de ley fallidos que no tienen ninguna posibilidad de prosperar en el congreso por sus incongruencias que tiene lo ridículo de las propuestas como los que se han referido por ejemplo a declarar extremistas y castigar a quienes apoyen la obra del gobierno militar solo por dar un ejemplo en los trabajos territoriales ellos están formando líderes adoctrinándolas contra todo lo que tenga que ver con instituciones armadas de seguridad y de orden específicamente directamente contra carabineros nuevo gol no solamente contra la derecha es un gol contra todo un país porque en realidad no les importa que en este proceso se destruyan los países lo que les interesa lo único que los mueve es el poder no quieren el poder para hacer un mejor gobierno lo quieren para quedarse con los recursos que cada país les pueda entregar coloquemos más ejemplos mientras se discute una ley de control de armas que solo busca desarmar a la población civil que necesita defenderse la izquierda sigue apoyando a grupos violentistas narcotraficantes y terroristas armados hasta los dientes con armas de guerra que jamás han sido introducidas a Chile por vías legales simplemente porque ese tipo de armamento no está autorizado en nuestro país y al mismo tiempo la izquierda demoniza a carabineros cuando utiliza sus armas para controlar a delincuentes y violentistas quitándole todo tipo de atribuciones por medio de presiones hacia el gobierno hacia el congreso pero aplaude las barricadas y cualquier acción violenta que le sirva a la causa mientras la derecha sigue concentrada en ganar las elecciones jugando a la antigua la verdad es que nuestra derecha política esos jugadores desquedres a la antigua ni siquiera se han dado cuenta que le movieron las piezas del tablero con trampas y eso pasa solamente cuando un jugador a un jugador le da lo mismo en realidad el orden de las piezas porque no le importa el juego lo que le importa es quedarse con el tablero y si tiene que llevárselo debajo del brazo lo va a hacer sin haber movido una sola pieza y son cientos de tableros de ejércitos al mismo tiempo bajo esas mismas condiciones y la derecha mientras tanto se concentra solamente en uno o con suerte dos en ese intertanto la izquierda sigue jugando con la misma fuerza en todos los tableros mientras la derecha no aprende a diversificarse en su acción ahora si solo este fuera el problema de la derecha es decir si la derecha aprendiera a jugar en muchos tableros a la vez probablemente tampoco sería la solución porque esa derecha tampoco se ha dado cuenta de otra trampa no sé si es una trampa en realidad yo creo que esto es más bien una falta de compromiso con los ciudadanos con quienes los eligen para estar en los cargos de poder en ajedrez siempre parten las blancas y cuando ambos jugadores saben a lo que están jugando el que parte tiene más probabilidad de ganar porque es quien establece la estrategia inicial que va a tener el partido completo con ese primer movimiento en pocas palabras en política quien pega primero pega mejor la derecha jamás comienza los movimientos siempre está a la defensiva ha cedido tanto a la izquierda que hoy ya no se sortea el orden de partida como se hace en ajedrez la izquierda siempre parte con las blancas en todos esos tableros de forma simultánea y dejan posición defensiva entonces siempre a su contrincante nuevamente quien ataca siempre tiene más posibilidades de ganar la batalla sobre todo cuando pilla desprevenido al adversario pasa en el ajedrez y pasa en la política ¿cuándo ha atacado la derecha? jamás siempre está desprevenida esperando los golpes de la izquierda siempre voy a colocar otro ejemplo para lo que estoy hablando en este momento yo me imagino que todos saben que el gran líder ese que alaba los carnales de televisión y le rinden culto en las redes sociales va a asumir como presidente en marzo que está haciendo la derecha al respecto es decir no puede hacer nada porque va a ser el próximo presidente lo queramos o no eso ya es un hecho pero si la derecha pretendiera dar vuelta al proceso revolucionario izquierdista que esto inició en Chile ya debería estar trabajando con fuerza y dedicación para conseguir derrotar a la izquierda en el futuro porque ese no va a ser un trabajo fácil no es un trabajo fácil de hecho estamos jugando contra un contrincante experimentado y que además debería tener el poder por lo menos por cuatro años por lo menos si es que nada ocurre en el camino en lugar de eso la derecha está concentrada en criticar a Boric y haciendo predicciones acerca de lo mal que le va a ir mientras la izquierda sigue trabajando o me van a decir ustedes que no se han fijado en la cantidad de notas de prensa y entrevistas en televisión en las que aparece todos los días Gabriel Boric con niños ¿qué creen ustedes que está haciendo la izquierda con esto? están directamente preparando adoctrinando a esos niños con este líder cercano juguetón amable simpático amigo a quien por supuesto jamás le han importado a los niños ni la familia pero hoy día para ellos es importante conquistar a esos niños y a sus padres para completar el proceso revolucionario en el que necesitan mucho apoyo para lo que se les viene necesitan a esos niños y sus familias como defensores de su obra tal como lo hizo Chávez en Venezuela hace 22 años esos niños van a ser los futuros soldados no sé si Boric pero la izquierda va a seguir apernada por muchos años aquí en Chile si no logramos revertir el proceso tal como se está dando en este momento mientras tanto la derecha sigue durmiendo sobre mares de críticas lágrimas y pugnas internas por lo poco que les queda de poder y definitivamente la derecha política en Chile no ha aprendido nada mientras la izquierda se ha profesionalizado con la ayuda de maestros internacionales que les enseñan cómo jugar cada juego cada movimiento cada partida y cómo dar siempre el primer golpe que es lo más importante mientras esta derecha política que tenemos no entienda que la política de hoy ya no tiene que ver con el juego limpio con el fair play ni con el respeto por las reglas del juego va a seguir perdiendo y los principales perjudicados vamos a seguir siendo los ciudadanos y las futuras generaciones de este país que deberemos someternos a lo que dicte un grupo de enajenados hambrientos de poder que hace mucho tiempo dejaron de jugar limpio u otros que no entienden cómo juegan los que ahora son dueños de todos los tableros en conclusión estamos frente a dos antagonistas que juegan muy diferente el mismo juego mientras uno hace trampa constantemente y abre tableros que el otro no tiene idea que existen además es siempre el mismo el que inicia el juego o la batalla como queramos definirlo si la derecha política en latinoamérica no entiende de una vez que hay que comenzar a atacar es decir a dar el primer golpe a dar la partida a muchos tableros a la vez para hacer que la izquierda tenga que salir a defenderse encontrándola desprevenida el resultado que vamos a obtener va a ser siempre el mismo la derecha política dentro de lo mal que lo ha hecho y lo fácil que se ha entregado al globalismo y a lo que diste la izquierda entregando muchas veces el tablero jamás va a ganar esta batalla si no comienza a entender las nuevas reglas del juego esperar a que te golpeen creo yo nunca ha sido la mejor estrategia bien yo creo que lo que tenemos que hacer a partir de ahora es comenzar a elegir a nuestros líderes a elegirlos mejor a estos líderes y representantes de entre las personas con convicciones firmes y capaces de iniciar las jugadas mucho antes de que la izquierda pueda seguir esperar ¿cierto? no se puede dar ni cuenta que van a venir estas partidas a las que se va a tener que ver obligados a jugar y eso no se hace solamente en el congreso en el congreso o en la moneda de hecho los tableros más importantes las partidas más importantes como siempre les he dicho se juegan en los barrios en las juntas de vecinos en las actividades sociales las actividades deportivas en los escenarios culturales en los colegios y en los liceos donde debemos aprender a llegar nuevamente a los jóvenes que son los verdaderos reyes y reinas del juego cuando entendemos que las reglas cambiaron y en esta nueva estrategia todos quienes aún tengamos las energías para jugar debemos hacerlo si no es así vamos a estar de espectadores frente a miles de partidos de géneres donde los maestros arrasan con jugadores que se supone iban a defender a nuestro país y de paso nosotros los peones vamos siendo eliminados del juego mientras la derecha política no entienda las nuevas reglas y no juegue con ellas estamos condenados a seguir observando las victorias de la izquierda si los partidos de derecha se deciden de una vez con sus convicciones si pierden el miedo de una vez a la izquierda y a sus trampas si plantean con fuerza y firmeza que hay que representar definitivamente al famoso pueblo y retomar el principio democrático del pueblo soberano y se comienza a jugar con las blancas de una vez probablemente podremos ver a la izquierda vencida de aquí a un tiempo porque la izquierda no juega limpio ni para el pueblo pero hace falta una derecha capaz de demostrarlo de demostrárselo precisamente a ese pueblo que sea capaz de demostrarlo y que al mismo tiempo sea capaz de demostrarnos a nosotros que trabaja y va a trabajar para representar los intereses de los ciudadanos y no que quiere llegar al poder para lograr lo mismo que la izquierda en lo personal creo que existen líderes en la derecha que cumplen con estos principios básicos de la democracia ojalá sean varios los que se atrevan a tomar el desafío y comenzar a trabajar en el único cambio que necesitan nuestros países aquí no se trata de ganar por ganar se trata de ordenar el tablero y dejar bien claras las reglas para que todos los jugadores de una vez por todas se toquen en similitud de condiciones sin que ninguno pueda hacer trampas trampas para apoderarse de algo tan importante que no les pertenece como es la vida el desarrollo y la libertad de millones de personas que dependemos de sus decisiones y que no queremos gobiernos por sobre nuestros derechos sino buenos administradores de lo que les confiamos al elegirlos libres de ideologías que solo dividen bien amigos muchas gracias por acompañarme espero que los políticos se entiendan de una vez que hoy son las personas más repudiadas por los ciudadanos porque han estado jugando mal o haciendo trampas permanentemente y olvidando por completo que finalmente lo que la gente quiere es que se respete la democracia y las reglas sigamos con fuerza y fe por Dios por nuestras familias y por un Chile libre bien nos vemos mañana les pido me disculpen nuevamente ustedes saben porque no estoy interactuando con el chat pero después siempre leo sus mensajes durante después del programa nos vemos mañana entonces que tengan una muy buenas noches nos vemos